Son ilustraciones, algunas son en acuarelas y otras son digitales. La propuesta es un personaje de edad mayor y todo su mundo con un montón de otros personajes que la acompañan. Y es contar un poco la vida ordinaria con situaciones extraordinarias. Es un poco el mensaje, el hilo conductor de la muestra. Es que la adultez no nos devore en el transcurso de nuestras vidas. No perder esa frescura de la niñez, esa capacidad de soñar, de divertirnos. Que parece que con el transcurso de los años se va perdiendo. Entonces de una manera un poco simbólica, un poco digamos en la vida, en situaciones que todos vivimos. Desde tomar un café, hacer las compras, limpiar la casa, todo. Situaciones que las pone divertidas y las sacan como, las ponen situaciones como disruptivas. Que nos hace ver que podemos salirnos de eso y que bueno, la vida por ahí a veces es demasiado difícil. Y nos olvidamos de ser felices. Comentanos un poco como ha sido el proceso creativo que has transitado para llegar a esta muestra. Esto surgió así, azarosamente, porque yo estaba haciendo un taller de ilustración y había una tarea, digamos, que era para estimular la creatividad. Entonces se llama eso, de lo ordinario al extraordinario. Entonces teníamos que dibujar e ilustrar situaciones de la vida cotidiana, lo que a nosotros se nos ocurrieron todos los días en un cuaderno, y tratar de poner algo que fuera extraordinario. Yo comencé ilustrando en mi cuaderno de bocetos y siempre dibujaba esta viejita, por llamarle así, que me parece un personaje que podía ser como divertido para hacer cosas disruptivas. Hubo varias situaciones, varias ilustraciones. Entonces con mi grupo, digamos, de compañeros y mi profe me dijo, mirá, es súper interesante el personaje, repetilo y trata de hacer varias situaciones de este personaje que tiene mucho para contar. Así surgió en el cuaderno de bocetos, y cuando yo tuve como una historia y varias ilustraciones y parece que iba contando y era como muy entretenido, me dijo, bueno, démosle una personalidad a este personaje, pongámosle un nombre, una vestimenta, démosle una identidad. Y así surgió ella. Entonces le buscamos nombre, ropa, digamos, que fuera reiterativo, y surgió Clementina. Y después, bueno, en esta situación también de su personaje que le acompaña, que es el gato, también le buscamos un nombre, que pensamos, si fuera la mascota de ella, qué nombre le pondría ella a este gato, y entonces le llamamos Almodóvar, porque creemos que ella sería una chica Almodóvar. ¿Qué significó para vos poder presentar tu obra aquí en la Biblioteca de la Universidad? Yo estoy muy agradecida porque es un espacio que me permite, digamos, que me visualicen, por ahí de un público que a lo mejor no me conoce, y me parece que es una propuesta bastante entretenida de arte, bastante ágil de leerla, y que no hace falta ser una besada en el tema, como para interesarse, y creo que tiene bastante llegada, porque las devoluciones que yo he tenido han sido súper, súper gratificantes. Gracias. 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 Gracias.